Último bloque de nuestro programa, ya estamos listos para seguir disfrutando del encuentro de cada sábado y estoy con Ignacio Antonioni. Hola Nachito, ¿cómo estás? Muy pero muy bien, un placer. Una semana rara, una semana rara, como que arrancamos, no arrancamos y ya llegó el fin de semana y de nuevo, pero un placer estar acá. Eso porque te relajaste vos, porque si te hubieras quedado trabajando como yo toda la semana pasada no hubiera sido una semana rara. Estaba pensando en otra cosa, la vida con Nacho nos lleva a viajar por todo el país, por nuestra actividad y demás. No sé cuántas horas pasamos así en livings o en confiterías, pero es la primera vez que nos sentamos delante de dos vasos de agua. Yo pensé que era morca cuando me senté. Yo creo que es la primera de la vida que nos sentamos delante de dos vasos de agua. Yo agua no tomo porque me oxida. Claro, es verdad. No está acostumbrado a mi cuerpo. Me oxida, vamos a mostrar tu loquete en este momento. Vamos a mostrar, permiso, me voy a parar, voy a pasar por atrás porque no te quiero tapar, perdón. No vamos a perder el brillo. Y dijo que no iba a desfilar, ahí está, ya se mandó la pasarela. Te das cuenta como son. Yo tenía retorno, pero iba a desfilar igual, sin retorno, no tengo problema. Vos no tenés retorno. No, por eso digo, no tengo retorno. ¿Te gusta lo que me preparó para hoy la gente de Backup Jeans? Gracias. Amo estos looks de Chomba. Me dijeron, te preparamos unas camisas para hoy. No, no, nada de camisas, Chomba, bien desestructurado. Quiero terminar de aprovechar este clima, viste, que está como que hace frío, llueve, no llueve, hace calor. Es como que todo junto. Me encanta la moda de Backup porque además es como para todas las edades. Es para todas las edades. Y vas a encontrar desde ropa urbana hasta ropa de fiesta, camisas, pantalones de vestir, todo. Y sobre todo los jeans que están impresionantes. Y que vienen en todos los tallos. Por supuesto. Comenzó el mes de abril. Quiero agradecer yo. Siempre empezamos el mes agradeciendo a toda la gente que nos acompaña en cada uno de los cursos. Cada vez que se presentan, me da vergüenza decirlo porque parece falsa modestia, pero hoy empezaron cuatro nuevos cursos en la Escuela de Modelo. Empezaron cuatro nuevos cursos, exactamente. Y quiero destacar los cursos básicos, que son estos cursos que siempre decimos que es por donde empiezan aquellas personas que quieren insertarse en el mundo de la moda, que quieren ser modelos y dar los primeros pasos en esta fantástica profesión. Y como decimos, empezaron tres cursos básicos. ¿Por qué tres? Porque empezaron los tres niveles de cursos básicos que tenemos para los más pequeños. Ese curso infantil que aborda el modelaje desde una temática lúdica para que los más pequeños puedan insertarse en el fascinante mundo de la moda. Para los niños entre 4 y 11 años. Ese curso empezó a las 10 y 30 de la mañana. Hoy es sábado. Y por supuesto que los niños que quieran participar, los padres que quieran anotar a los más pequeños, el sábado que viene van a poder inscribirse. Todavía están a tiempo. No solo en el infantil, sino en todos los cursos. Pero a las 10 y 30 este curso infantil. A las 9 de la mañana arrancó el curso para adultos. Para los mayores de 30 años, que tenemos muchísimo también. Es uno de los cursos que por ahí al principio más miedo se le tenía. Y que decíamos, bueno, por ahí ya los más grandes, los mayores de 30, no quieren esto. Ya lo vivieron, ya lo hicieron en algún momento. Y no, al contrario, nos sorprendió porque es de los cursos más numerosos que tenemos. Es un espacio fantástico donde se encuentra gente de una misma edad. Algunos que no pudieron cuando eran chicos o que no los dejaron o que no se animaron. Y ahora vienen en este espacio fundamentalmente para disfrutar de aprender a cuidar su imagen. Aprender sobre indumentaria, aprender sobre cómo vestirse, sobre cómo luquearse para determinados acontecimientos. Y encontrarse con otra gente de su edad. Porque nosotros decimos mayores de 30, pero mayores de 30 no es que son de 32, de 33. Hay de 60 y pico, de 50 y pico. Hubo de más de 70, no en este caso, pero hubo más de 70. Y bueno, quiero agradecer mucho a la gente que se anima a disfrutar de este espacio. Y que, por supuesto, ayuda a que nos enamoremos, que es el fin de este curso, de la imagen que nos devuelve el espejo. Que aprendamos a querernos, a empoderarnos y a sentirnos mejor con nuestra imagen. Es un curso de asesoramiento de imagen personal. No para aprender a asesorar a otras personas, sino para auto-asesorarse. Pero que aborda el modelaje, en el que van a ver pasarela, automaquillaje, asesoramiento de imagen, valga la redundancia. Bueno, todas las ramas del modelaje para que den los primeros pasos. Y los que no quieren ser modelo, pero quieren aprender a desinhibirse, a maquillarse, a verse mejor y a sentirse mejor, como bien decís. Este curso para mayores de 30 años y sin límite de edad, para que todo salga en realidad. Y, por supuesto, el tercer curso que dijimos que empezó en el día de la fecha, a las 14.30 horas, el de adolescentes. Para mayores de 12 años y hasta 29 años de edad. Para todas las personas que quieren ser modelos, no hay más excusas. Si no arrancaron este sábado, tienen que hacerlo el próximo sábado. Yo dije cuarto porque iba a empezar hoy, que en realidad empieza la semana que viene, que es el perfeccionamiento en alta costura. Exactamente. Perfeccionamiento en alta costura y perfeccionamiento en pasarela. Dos de los cursos que van a comenzar el sábado que viene, pero eso vamos a hablar la semana que viene. Pero para aquellas personas que ya realizaron cursos básicos y quieren perfeccionarse, dos temáticas, alta costura y pasarela. Así que pueden contactarse a través de las redes en Instagram. Nos buscan como GY Modelos OK, sino también en Instagram como arroba Gustavo Janceschi. O a través de WhatsApp al 3413-1383-46. Y hay que decirlo, porque si no arrancás este sábado, el próximo sábado tenés que cumplir tu sueño de ser modelo. Yo quiero agradecer también a Milagros, que es nuestra community manager. Porque el fin de semana largo, que estuve un poco más con el teléfono y iba viendo la cantidad de mensajes que entraban a través de Instagram. Y volví a mirar al rato y ya estaban todas las respuestas. Gracias. Nada, fantástico el trabajo de Milagros en todo este tiempo, que era época de inicio de cursos y demás. Con todas las respuestas a través de las redes. Así que gracias también a la gente que usa esos espacios para comunicarse con nosotros. Y los invitamos también a acercarse de manera presencial. Por supuesto, en el Club Español para la gente de Rosario, en el Club Español de Rosario. En calle Rioja 1052, en pleno centro de la ciudad. Todos los días, de lunes a viernes, por la tarde de 15 a 19 horas. O los sábados nos encontramos todos allí, donde está concentrada la actividad de la Agencia de Modelos. Los sábados durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas. Para que se acerquen en primera persona y como vos bien decís, sacarse todas las inquietudes. Y de una vez por todas, sumarse a este fascinante mundo de la moda. Y ahí nos espera Nazareno López, que lo va a atender muy, pero muy bien. Con todas las explicaciones para participar de este fascinante mundo. Como dice Nachito, y que también tenemos charlas abiertas, informativas. Donde pueden participar con toda la familia. Vamos a hablar de esto la próxima semana. Tenemos imágenes también de una de las charlas informativas. Que también es la buena que las compartamos. Tenemos muchas cosas para compartir, pero no entra todo en el día. Me quedé con lo que dijiste. Mucho para compartir, pero no las compas. Trabajaron todo el fin de la agradecista Nazareno, la agradecista Milagro. Y me tiraste el palito que yo no trabajé. Que no sé si es por algo en particular o no. Sí, porque no estuviste. Pero sí trabajé ahora porque estuvimos armando desfile con el staff de modelos. Así que... Tenemos desfile de nuestro staff de mayores y de menores también. Están mezclados. Están mezclados en ese staff. Dijimos, vamos a armar una pasarela más grande, más abundante. Así que trajimos todas las modelos. Con una de las tendencias de nuestro showroom mayorista. Saben que la moda de Turquía es tendencia. Así que te traemos la moda turca en vestidos. Ella es Karina. Es parte del staff de la agencia de este 2024. Karina es de Acebal y mirá qué lindo que le queda este vestido. La moda de Turquía tiene mucho brillo, mucha estampa, muchas combinaciones. Las mangas tres cuartos que son sumamente elegantes. Este es un revival de un vestido yaki. Pero un vestido yaki sumamente contemporáneo. Y un vestido yaki con esta moda de Turquía. Turquía, Turquins. Y a Karina le queda hermoso. Es increíble cómo la moda turca se vino para nuestro país. Y cada mes, cada vez más, encontramos en las colecciones turcas. Que se destacan por los brillos, por las estampas, por los colores vibrantes. Empezamos con la música, empezamos con las novelas. Y bueno, nos fuimos enganchando con todo este estilo. Y ahora también llegó la moda. Mirá lo que es este vestido. Ella es Alejandra. Parte también, por supuesto, del staff. Son vestidos elastizados. Una tela con mucho cuerpo. Que ayuda a que no marquen. Que ayudan a que la silueta se vea fantástica. Igual las chicas tienen una silueta fantástica. Se vean muy bien la verdad. Con los brillos en la cadera. Con la combinación de estampas, de partes lisas, de flores. Y como bien decís, los brillos. Infaltable en cualquier colección turca. Este año las colecciones turcas se van a destacar. Porque no faltan los brillos en ninguna prenda. Y también viene la moda de Turquía para los varones. Con mucho brillo. Un día nos vamos a venir de turquitos, Nacho. Me encanta. Lo llevo a la sangre. Ella es evangelina. Que el prend, si hablamos de colecciones turcas, no puede faltar. Ella es evangelina. Que la próxima semana, te cuento que va a volver a estar desfilando con nosotros. Va a venir el sábado que viene, Eva, ¿verdad? Porque van a venir las finalistas del concurso de Miss Santa Fe. Para Miss Argentina. Así que vamos a tener a todas las finalistas. Y ella es una de nuestras finalistas. De nuestras candidatas. Así que va a estar nuevamente en la pasarela la próxima semana. Qué lindo que te queda ese vestido, Eva. Me encanta. Bueno, el animal print, como decías vos, Nachito, que es una tendencia que llegó para quedarse. Sí. Le hablábamos de los colores y acá Noelia nos trae toda la combinación que jamás pensamos que se podían combinar. Los naranjas con los fucsias y rojo, impensado en cualquier otro momento. Y con un animal print, un savage disruptivo, con los colores de la nueva temporada. Todos juntos en un solo vestido. Y qué lindo que le queda. Son de estas prendas que las usás para una fiesta y después te quedan para un cóctel, para ir a cualquier lado. Se pueden volver a utilizar. Son muy, pero muy lindas. Muchas gracias, Noe. Y del staff de las más grandes, de la mayor experiencia, pasamos a Lola, que es la más pequeña del staff de adolescentes. Hola, Lola. Qué lindo que te queda ese vestido. Un total black con un detalle de brillo y de animal print. Para las que no quieren las cosas tan cargadas, mirá qué elegante que es este vestido. Lo podés usar con un blazer, lo podés usar con un tapado. Y cómo estiliza ese detalle en la manga que parece algo muy, muy sutil, muy fino, pero súper estiliza en el negro esa franja. Parte de la propuesta de Blue Collection de Turquía que podés encontrar en nuestro showroom mayorista en la ciudad de Rosario. Exclusivamente para ventas por mayor. Foto final de las chicas y las invitamos a todos. Si tenés un comercio en cualquier parte del país, te podés contactar con nosotros vía Instagram. Seguinos en GY Moda Mayorista. Hacemos un carrusel, chicas, de despedida. Último carrusel de la tarde. Y así despedimos a nuestras modelos. Quiero agradecer por la fotografía de nuestro programa, que es de Fernando Giorgio. La foto que ven en las redes sociales de las marcas, de nuestras modelos, de nuestro programa. Y más, son todas fotos de Fernando Giorgio. Si tenés una actividad comercial, si tenés una profesión y necesitas buenas fotos profesionales, podés contactarte con él a través de Instagram. GiorgioStudio-PH y disfrutar de lo mejor de la fotografía. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias a la gente de todo el país que nos sigue a través de Canal 11 de Salta, de Canal 8 de Tucumán, de Canal 3 de Rosario. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Nos encontramos la próxima semana. Hasta un nuevo look. Chau, chau.